¿Cómo preparar tu bastidor para empezar a bordar? Ya tengo preparadas tiras y utilicé los retazos para hacer líneas de aproximadamente un centímetro de ancho con la que voy a forrar el bastidor del siguiente modo. Están hechas rollito a propósito porque esto me va a facilitar el trabajo. Utilicen cualquier silicón en frío, en caliente no, porque el caliente deja una capa muy gruesa que al final puede alterar el modo en cómo aprieta su bastidor de bordado. El forrar el bastidor y el prepararlo ayuda a que la tela que estás bordando se maltrate menos. Vamos a separar el aro interior del exterior y siempre que vayamos a forrar, siempre se empieza forrando el aro exterior. ¿Por qué? Porque es el que se ve y el que acaba siendo una suerte de marco o que acaba siendo un elemento muy decorativo en su bordado y que funciona hasta para que dejen la pieza montada en él. Voy a comenzar aplicando un poco de pegamento desde el tornillo y aproximadamente unos tres centímetros después. No quiero batir toda la madera de pegamento, únicamente la voy a poner al principio y al final de mis cintas. Entonces voy a empezar aquí y voy a pasar de nuevo encima de esta para fijarla y a partir de aquí voy a ir avanzando únicamente tocando con la parte anterior para avanzar lo más posible. Es por esto que me facilita el hecho de que estén enrolladas. Voy a terminarme este rollito y al llegar al final les voy a enseñar cómo se fija. Listo, ya me acabó el rollito. Cuando llego aquí, en lugar de ponerle pegamento a la cinta, lo que voy a hacer es aplicar un poco más de pegamento sobre la madera y fijar ahí mi última parte de tela y con este mismo pegamento fijar el siguiente rollito y continúo haciendo lo mismo hasta terminar de forrar todo el bastidor solo en esta parte en la que fijé me voy a ayudar de una mini clam que son estas que son la onda pero si no tienen les funcionan del mismo modo las mariposas de papelería o algo, una pinza de ropa nada más para mantener en su lugar la tela mientras termina de secar. Voy a terminar de forrar así todo el bastidor y en cuanto termine les muestro cómo montar la tela. Ya tengo aquí mi bastidor listo ya está seco así que ahora voy a pasar a mostrarles cómo se monta la tela para empezar a bordar. Entonces el aro interior que es el que no está forrado ahora va a ir bajo la tela y voy a ubicar la transferencia justo en el centro porque necesito estos excedentes de tela para poder prensar. El aro que ya está seco y que está forrado lo voy a poner primero que nada en la base del otro aro y aquí arriba voy a abrir el resorte y voy a bajar para que trabe. Aquí básicamente ya está montada mi tela. A la hora de bajar este aro superior se tensa la tela y una vez aquí todavía puedo terminar de acomodar el dibujo y el patrón. Si en este paso sienten que su bastidor no aprieta lo suficiente es decir que jalan la tela y se regresa solita quiere decir que no está apretando de modo uniforme. Para arreglar esto pueden forrar el aro interior. Y listo. Ya está montada su tela su bastidor está listo para empezar a bordar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!